¿Qué es la dirección de tránsito? En medio de los legajos del personal, cita a cada uno para que vengan a abonarla. Lo triste de todo esto es que acá las boletas son desfiguradas. Prueba de ello la que tiene el número 742, como usted podrá observar. ¿Me permite? Sí. La vamos a mostrar en cámara. Cuénteme, ¿de qué se trata? Bueno, esta boleta, como ustedes podrán observar, están hechas en dos calles paralelas. Es decir, la calle Moreno y Santa Fe, en la localidad de Morón, que es el lugar donde suceden todos estos desastres, porque son desastres para nuestros compañeros. Como esta que usted habrá visto, hay otra boleta donde se le infracciona, porque hay un coche parado justo en la parada donde descenden los pasajeros y por ende el colectivo hace descenderlo a la mitad de la calle. Entonces el inspector que se encuentra de turno, sin apersonarse al infractor, le hace la boleta sin nombre y la envía a la empresa, la cual, como usted le vuelva a reiterar, podrá ver por el papel impreso, la empresa lo cita. Si la abona, viene abonada. Si no la abona, el personal es sancionado por no abonarla por medio de la empresa. ¿Por qué forma? Se lo suspende. Y la municipalidad, por su medio, cita al infractor y de negarse a abonarla, lo hace detener por la policía. ¿Ya hubo casos de esos? Hubo casos concretos, tal es el del compañero acá presente. ¿Me puede contar su caso? Cómo no, señor periodista. En una oportunidad fui citado, tres meses después que me han cometido, me han hecho la boleta, concurro al Palacio de Justicia, me atiende la jueza, doctora de Nicola, y me comunica que tengo una infracción municipal, cruce luz roja, en un lugar justo enfrente al Palacio Municipal, donde verdaderamente no hay motivo, a mí no me impele ningún motivo de apuro. Por lo tanto, es cosa de loco cruzar en ese lugar. Y le dije a su señoría que era cosa de loco. Y ella me dice que ella viaja en colectivos donde nosotros cometemos infracciones. Ella ve. Entonces yo le hago notar de que el caso es mío, personal, y que ella no tiene por qué vengarse en mi persona, el caso de todos los conductores. Entonces yo le solicito el careo para discernir si es verdad lo que me dice, para comprobar si era cierto. Y ella me dice que no me puede dar el careo porque considera ella que una boleta hecha tres meses atrás no se va a acordar al empleado municipal. Yo le refuto de que no puede ser, de que yo voy a pagar un olvido municipal. Y me comunica que tengo tres días de arresto. ¿Y los pasó los tres días de arresto? En ese mismo momento llamó un agente y me condujo a la comisaria primera de Moró. Y pasé tres días de arresto. Este no es el único caso, ¿me cuenta usted? Sí, también fui citado por la municipalidad de Moró para ser notado de la inflación que había cometido y pedí un careo porque yo esa inflación no la cometí, bajo ningún punto de vista. Porque sé consciente de la monstruosidad que es cruzar un semáforo en rojo, ¿no? Es la responsabilidad que tiene un conductor en cruzar el semáforo en rojo que es tremenda. Entonces, pedí un careo, me hicieron el careo con el inspector de tránsito, tenía muchas cosas a mi favor y sin embargo igual tuve que pagar la boleta. O sea que esto lo tomo como un abuso de autoridad por parte de la municipalidad de Moró. Que somos perjudicados todos los compañeros de la línea.